Hola queridos espectadores, hoy los llevaremos a la historia romántica de los populares actores turcos Andercel y Kerem Bursin. En este vídeo promocional especial descubriremos la sorpresa de Kerem Bursin al ver a Ande por primera vez y la historia llena de amor de la pareja tras este momento. El encuentro de Kerem Bursin con Andercel marca el comienzo de la relación romántica de la pareja. Kerem compartirá con nosotros por primera vez la conmoción y la impresión que sintió cuando vio a Ande por primera vez. En este vídeo promocional especial prepárate para descubrir los recuerdos amorosos de Kerem Bursin y sus sentimientos especiales por Andercel. El primer encuentro de Kerem Bursin con Andercel se considera el punto de inflexión en la relación de la pareja. En este vídeo promocional discutiremos en detalle el momento en que Kerem vio a Ande por primera vez y cómo este momento afectó su relación. Además descubriremos los sentimientos de Kerem Bursin por Andercel y los reflejos de estos sentimientos en su relación. No te pierdas este vídeo para conocer la historia romántica de Kerem Bursin con Andercel y conocer los detalles de estos momentos especiales. Estén atentos para descubrir la sorpresa que experimentó cuando vio a Ande por primera vez y qué tipo de viaje emprendió la pareja en su relación después de esta sorpresa. La primera impresión de Kerem Bursin sobre Andercel, el comienzo del amor. Cuando Kerem Bursin conoció a Andercel por primera vez, quedó fascinado por la primera impresión que tuvo de ella. Este primer encuentro fue el comienzo de la historia de amor de la pareja. En el momento en que Kerem vio a Ande, quedó muy impresionado por su belleza y elegancia. La belleza y el encantó natural de Ande capturaron el corazón de Kerem desde el momento en que la vio por primera vez. Ese momento fue literalmente el comienzo del amor por Kerem. La sincera sonrisa y la actitud sincera de Ande estuvieron entre los factores que robaron el corazón de Kerem. Kerem sintió su conexión con Ande cuando la conoció, y este sentimiento sentó las bases de su relación. Desde su primer encuentro los profundos sentimientos de Kerem por Ande se convirtieron en amor con el tiempo, y su vínculo entre ellos se fue fortaleciendo gradualmente. La primera impresión que Kerem Bursin tuvo de Ande Ercel formó la base de la historia romántica de la pareja. Este primer encuentro fue el comienzo del profundo amor y devoción de Kerem por Ande. La historia llena de amor del dúo comenzó con esta primera impresión y siguió creciendo con el tiempo. Los sentimientos de Kerem Bursin sobre Ande Ercel, revelaciones sinceras. Los sentimientos de Kerem Bursin por Ande Ercel son uno de los aspectos más especiales y sinceros de la relación de pareja. Kerem habla sinceramente a la audiencia al compartir sus sinceros sentimientos por Ande y sus pensamientos sobre ella. Aquí están los sentimientos y las sinceras revelaciones de Kerem Bursin sobre Ande Ercel. Kerem habla con sinceridad al expresar sus sentimientos por Ande y comparte sus pensamientos sinceros sobre ella. Hay momentos emotivos en los que explica lo especial que es Ande para Kerem y el lugar que ocupa ella en su vida. Kerem no duda en elogiar la belleza y la sinceridad de Ande y habla de ella con expresiones sinceras. Enfatiza lo valiosa que es Ande para Kerem y el significado que ella aporta a su vida. Los sentimientos de Kerem por Ande muestran cuán sólida y fuerte es la relación entre los dos. Kerem sabe que Ande ocupa un lugar importante en su vida y que aprecia cada momento que pasa con ella. Las sinceras revelaciones de Kerem Bursin sobre Ande Ercel muestran una vez más cuán especial y significativa es la relación entre los dos. El profundo amor y la devoción de Kerem por Ande ofrece al público los detalles más especiales de la historia llena de amor de la pareja. Desarrollo de la relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel, desde el primer encuentro hasta hoy. El desarrollo de la relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel es una indicación del profundo amor y devoción que la pareja se tiene el uno al otro. Desde su primer encuentro hasta hoy, la pareja ha fortalecido sus sentimientos mutuos y profundizado su relación. Aquí están los detalles sobre el desarrollo de la relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel. Primer encuentro, la relación de Kerem Bursin y Ande Ercel comenzó con su primer encuentro. El encuentro de los dos fue el primer paso en su interés y atracción mutua. Su primer encuentro les permitió a los dos conocerse mejor y establecer un vínculo emocional. Primer amor, la relación de Kerem Bursin y Ande Ercel se convirtió en amor con el tiempo. El profundo amor mutuo del dúo fortaleció su relación y fortaleció aún más su vínculo entre ellos. Su primer amor formó la base de los momentos felices y recuerdos especiales que la pareja pasó junta. Tiempo que pasamos juntos, Kerem Bursin y Ande Ercel hicieron que el tiempo que pasaron juntos fuera valioso y significativo. Las actividades que al dúo le encantaba hacer juntos y los momentos especiales que pasaron juntos fortalecieron aún más su relación y profundizaron su vínculo entre ellos.